Bien, y continuamos con el plano de informaciones y es que Handmails de Frías, un ex sacerdote católico dominicano acusado de acoso sexual a menores de edad en Nueva Jersey, está impartiendo clases de inglés en una escuela en Punta Cana. Detallan que su récord en República Dominicana está limpio, a pesar de que en 2004 fue declarado culpable de contacto sexual y sentenciado a tres años de prueba. Entre los acuerdos estaba no tener acercamiento a ningún menor de edad en el estado de Nueva Jersey. Desde 2017 imparte docencia en el Colegio del Caribe, donde en cada clase es acompañado de una asistente, por lo que niega que se haya sobrepasado con los alumnos de este centro.